Bien, a menos de que te guste mucho la historia, mi querido Luis Rodríguez Alemán, y hayas estudiado historia del siglo XX, dudo que te acuerdes mucho de Mikhail Gorbachev o de lo que fue la Unión Soviética. Porque la realidad es que la mayoría de los que tienen hoy 40 o menos años de edad, pues no tienen idea clara de quién fue Mikhail Sergeyevich Gorbachev, el último presidente que tuvo la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética. También dudo que la mayoría de los que tienen 40 o menos años, pues recuerden que una vez existió un país comunista, fundado en 1922 sobre gran parte del territorio de lo que fue el Imperio Ruso, que desapareció al caer el zar Nicolás II en 1917. Y es que es lógico, quienes tienen 40 o menos años eran niños pequeños o todavía no habían nacido cuando se disolvió la Unión Soviética y se empezaron a independizar muchas de las repúblicas que la constituían. Y el hombre responsable de todo esto, sin quererlo ser realmente, fue Mikhail Gorbachev. Y lo más curioso es que la Unión Soviética se disuelve en noviembre de 1991 y un año antes, en octubre de 1990, el Comité Noruego del Premio Nobel anunció que había decidido otorgarle el Premio Nobel de la Paz, 1990, a Gorbachev. ¿Por qué? Por su papel de liderazgo en el proceso de paz que hoy caracteriza a partes importantes de la comunidad internacional. Así lo dijo el Comité del Nobel hace ya 32 años. El Comité explicó sus razones para darle la aprecia al hombre que falleció ayer a los 91 años en Moscú. Y así lo dijo el Comité. Durante los últimos años se han producido cambios dramáticos en la relación entre Oriente y Occidente. La confrontación ha sido reemplazada por negociaciones. Los antiguos estados nacionales europeos han recuperado su libertad. Obviamente el Comité se estaba refiriendo fundamentalmente a las tres repúblicas del Mar Báltico que habían decidido salirse de la Unión Soviética. Ya después siguieron muchos más. La carrera de armamento se está desacelerando y vemos un proceso definido y activo en la dirección del control de armamentos y el desarme. Varios conflictos regionales han sido resueltos o al menos se han acercado a una solución. La ONU está empezando a desempeñar el papel que originalmente había previsto en una comunidad internacional regida por el derecho. Estos cambios históricos surgen de varios factores, pero en 1990 el Comité Nobel quiere honrar a Gorbachev por sus muchas y decisivas contribuciones. Este proceso del paz al que Gorbachev ha contribuido tan significativamente abre nuevas posibilidades para que la comunidad mundial resuelva sus acuciantes problemas a través de líneas divisorias ideológicas, religiosas, históricas y culturales. No hay que olvidar que gracias a Gorbachev se acabó la guerra fría que tenía al mundo occidental contra el mundo oriental, fundamentalmente la Unión Soviética. Gorbachev no impidió que en 1989 cayera el mundo, el muro de Berlín. Y después de ser el nuevo líder de la Unión Soviética a partir de 1975, trató de reformar el sistema comunista, buscó liberar a los rusos, a los soviéticos y trató de que el sistema económico se transformara a algo más funcional. Vilipendiado, vilipendiado, casi odiado en Rusia por haber causado el fin de la Unión Soviética, pero admirado fuera de esta. Hay que tener en claro que el mundo en que vivimos hoy, con todos sus pros y sus contras, no puede explicarse sin tomar en cuenta los efectos de las decisiones que en su momento de mayor poder tomó Mikhail Gorbachev, un personaje clave del siglo XX, que gente como Luis Rodríguez Alemán y más chicos, pues creen que ya así existe. No, el mundo existe hoy gracias a las decisiones de Gorbachev, para bien y para mal. Luis Miguel. Una de las razones por las que le otorgan el Nobel, está implícito en lo que decías, es a diferencia de sus predecesores como líderes soviéticos, él renuncia a usar la fuerza para disciplinar a los rebeldes, tanto en casa como en los países satélites. Esta renuncia al uso de la fuerza le da una estatura de líder, pero en Occidente se ve eso como grandeza y en Rusia se ve como debilidad. Ese es el tema. Él pudo haber mandado tropas, pudo haber aplastado a quien no siguiera sus tiempos, sus ritmos y simplemente decidió no hacerlo. Como lo hicieron en 1956 en Hungría y como lo hicieron después en Polonia y después y antes en Checoslovaquia. Metían los tanques rusos y todo el mundo se portaba bien. Creo que se nos congeló Luis Miguel, no sé. No, más bien vi que Marco levantaba la mano y no le quería robar el tiempo. Yo no quiero que hable Marco hoy. A ver Marco, tú sí lo recuerdas, tú no eras tan niño todavía. Y además con mucha admiración. Me parece que es un líder que no se ha logrado todavía apreciar su aportación. Un magnífico estratega que leyó muy bien los temas, la situación que vivía su país y con dos magníficas estrategias. La perestroica, que era el cambio de la economía y la glasno, que era toda la parte democrática. Y el cambio de la información logró conducir de una forma muy ordenada a esta transformación que terminó en la disolución de la URSS. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La verdad que hizo un trabajo extraordinario y mucho de lo que hoy tenemos de estabilidad. Teníamos de estabilidad hasta hace algunos meses y años. Se debe a esta participación de este personaje. Después reemplazado por otro gran personaje, Yeltsin, también muy protagónico en estos temas que terminó de, digamos, de redondear todo este diseño. Bien, no hay que olvidar que Gorbachev no quería que se disolviera la Unión Soviética. Trató de que no ocurriera eso, pero todo se fue al traste después de que le quisieron dar golpe de Estado. Allá en el 91 tuvo que renunciar. Bueno, ya no tuvo que renunciar porque los entonces presidentes de Rusia, Bielorrusia y no recuerdo cuál era otra república. Decidieron disolver la Unión Soviética y se quedó sin chamba, literalmente. Exacto. Gorbachev era presidente de algo que no existía. Luis Rodríguez. Y digo, si bien es cierto, yo estaba naciendo apenas cuando sucedieron todos estos acontecimientos. Sí sé por la profesión que los años ochentas fueron una década de muchos avances democráticos y de libertades. Porque muchos colegas de tu edad no tienen la menor idea. Bueno, pero yo sí quiero hacer el comentario de que los años ochenta fueron una década de grandes avances en la democracia y en las libertades. Y el mérito precisamente de él es que le tocó impulsarlas desde un país que era contrario a estos cambios. O sea, no es lo mismo hablar de Thatcher o de Reagan, que en esa década impulsaron grandes cambios democráticos o en pro de las libertades, que hablar de Gorbachev. Que a él le tocó vivir una historia distinta, ¿no? Le tocó vivir el asedio de Crimea. Eso de en pro de las libertades siempre hay que verlo entre comillas. Porque mientras que Gorbachev aceptó que Alemania se reunificara, la señora Thatcher estaba totalmente en contra que hubiera una reunificación alemana. Ella quería ver a Alemania siempre dividida, lo cual no quiere decir que hablara muy bien de ella en lo que a la libertad del ser humano se refiere. En fin, es cosa de la historia, pero Gorbachev ya pasó, como se dice, a la inmortalidad. Curiosamente, fuera de Rusia, no dentro de Rusia, porque le echan la culpa de que el gran imperio soviético, por sus medidas, desapareció. Pero qué bueno, qué bueno, porque hoy Rusia no es ni la sombra de lo que fue la Unión Soviética. Y hay que agradecérselo también a Gorbachev de que el loco de Putin no tenga el poder que tuvieron los zares soviéticos.